No me vayas a decir como se vive aquí por el guero Si desde morro soy culero No me vayas a decir como la viven los pandilleros Tengo de un barrio bien peñonero No me vayas a decir, no me vayas a contar No me quiera decir si yo estoy bien o mal Yo siento que esto es normal No me va a contar ni me va a enseñar A mí no vas a decirme como se vive en el barrio, en mi vecindario Los problemas son de diario Botellazos y rocazos, dos, tres veces y balazos Aquí desde morrito ya le entran a los trancazos Mi nalga, de este lado nadie se me raja Nadie me deja abajo y eso que aquí no hay marmaja Yo sigo rolando con la gente de mi barrio Las mentiras es algo que no hay en mi diccionario No me van a decir como en este barrio crecí Como despegue, como es que yo ya me les fui No me van a decir como criar a mis cachorros Y gracias a ellos es que ahorita traigo buenos chorros Invierto mis ahorros para que prosperen Y mientras tanto me divago pa' que lo copelen Así que solo esperen estos putos ocho Que fueron patrocinados por mi amiguito Toncho De barrio soy, no me va a contar Suelo caminar Trambo tumbado carnal Pa' que amar y llorar Mejor fumar y volar Estudiar no sirve de nada Lo mío es rapear, yo Suelo viajar Volar en este sistema Nadie me cuenta lo que vivo a mi manera Santa Fe Clan de mi colonia rapera A Z en el loco soltando la pura crema No me vaya a decir como se vive aquí por el guero Si desde morro soy culero No me vaya a decir como la viven los pandilleros Tengo de un barrio mil perioneros No me vaya a decir, no me vaya a contar No me quiera decir si yo estoy bien o mal Yo siento que esto es normal No me va a contar ni me va a enseñar No quieras decirme que tranza con esta vida Ya tengo rato en la calle y no he topado la salida He salido desde la priva y nunca he perdido la fe Guanatos y Guanajuato a Z, locos y la Santa Fe Clan locos de Ciudad Aztlan Yo sé que vienen y van Mentirosos donde están Me tiran y son mis fans Pero yo sé que no topan Y ahora quieren hablarme porque sé que me ocupan Como te atreves a venir a contarme No van a enseñarme más bien yo les daré clases Para que guachen que somos reales Me gusta hacer que varios perros en mi espalda ladren No, habrá los hijos si no sabe que, que De ese callado que aquí no hay ley Si tiene alguna duda marca el 473 Que aquí nada más te enseñamos como se debe hacer No me vaya a decir como se vive aquí por el guero Si desde morro soy culero No me vaya a decir como la viven los pandilleros Vengo de un barrio bien pelionero No me vaya a decir, no me vaya a contar No me quiera decir si yo estoy bien o mal Yo siento que esto es normal No me va a contar ni me va a enseñar